Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hoy en día también, como iglesia, muchas veces somos perseguidos y quieren silenciarnos, pero Jesús resucitado continúa presente, al lado nuestro e inspirándonos humildad, valentía, audacia, constancia y fortaleza. Por eso, continuamos amando, predicando, sembrando y dando testimonio, convencidos de que nadie podrá detener a la palabra de Dios, que siempre trae a nuestro corazón paz, alegría y amor, y así demos fruto abundante. Iniciamos nuestra celebración cantando. Grande es el cariño para con tus hijos, tierno eres padre con quienes te aman. Tú bien lo sabes, de que estamos hechos, te acuerdas de que somos tierras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, resucitado entre los muertos, y dador de vida eterna, esté con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, ya en esta segunda semana del tiempo pascual, nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar a la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual que cada año renueva la dignidad original del hombre con la esperanza de la resurrección, te pedimos humildemente que obtengamos con amor lo que celebramos con fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El sumo sacerdote, con todos sus partidarios, los de la secta de los Saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo, Vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entre tanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el Senado del pueblo de Israel, y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces, volvieron y dijeron, Encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y los sentinelas de guardia junto a las puertas. Pero cuando las abrimos, no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento, llegó uno diciendo, Los hombres que ustedes arrestaron, están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que se refugian en Él. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, 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 Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta palabra del Señor es justamente en este día. Mira que ya estamos 19. El 30. Esperemos, esperemos. Yo hasta digo, es mejor directamente votar por gente que no es tan conocida, pero sin embargo que es persona honesta, buena, persona que busque entonces el bien de la nación, el bien del país, el bien de las personas. Nación ya dijimos y explicamos. Nación quiere decir el pueblo, la gente. Buscar el bien de la nación. No el bien, supuestamente, del Estado. Muchas veces decimos, vamos a poner tantos mil puestos de trabajo. Eso no es lo más necesario. Lo necesario es educar y la gente va a encontrar y va a saber en qué trabajar después. O producita, ¿por qué? Y porque está educada, sabe cómo desempeñarse en la vida. Mira, nosotros lo que estamos haciendo en nuestro país, con todo este gran prebendarismo, dándole lugarcito y pueblo a gente que siguen siendo ignorantes, sin formación, en botítulo PAH, por, mira, muchísimas cosas, ¿verdad? Yo creo que yo necesito aquí por todas las cuestiones, ¿verdad? De que esto implica dentro de nuestras instituciones, ¿verdad? Pero es calamitosa, ¿verdad? Nuestra situación. Aquí, justamente, la palabra de Dios. Miren lo que Jesús, hoy, justamente, todo este tiempo en que estamos nosotros, de la resurrección, de la Pascua, nos llama a dejarnos iluminar por el Señor. San Juan, hoy, primero nos pone, luego, del gran amor de Dios que tiene para con nosotros y por eso que nos manda a su Hijo. Es el primer elemento, la premisa, elemento number one. Primero, eso, queridos hermanos. No hacer más esas promesas. Esos ya son cosas que se dicen, vamos a dar esto, vamos a dar aquello, vamos a dar, vamos a dar. Nadie dice, vamos a hacer, verdaderamente, escuelas que... Yo no escuché hasta ahora ninguno de estos programas. Nadie me presentó y me dijo, vamos a pagar bien a los educadores, por ejemplo. No escuché nada, nada. Que a los educadores, a la formación, hacer que la gente... Todo es aquí, todo es amiguismo. Vamos a abrir universidades. Catralla, Catralla, Catralla va a dar título de aquí para allá. Y entonces, después, meter a través del prebendarismo a la gente en instituciones o lo que sea, ¿verdad? Que al final de cuentas es del Estado de nuevo, ¿verdad? O sea, somos nosotros, a ver, lo que sufrimos. Y así, primero es entender, Dios amó tanto al mundo. Es el amor de Dios que nos está llamando entonces, porque es un Cristo, es su propio Hijo que se entrega por nosotros. Premisa, elemento número uno. Segundo, para que el que crea en Él no muera. Creer, queridos hermanos, ya dijimos muchas veces la palabra amén, quiere decir, eso quiere decir amén. Eso quiere decir creer. Entonces, el amor de Dios que sentimos, que vivimos y que tiene que mover nuestro corazón y nuestra vida es lo que nos va a llevar a aferrarnos, ¿verdad? En los principios de la honestidad, del amor, de la solidaridad. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. Para eso estamos nosotros los cristianos, para eso está la comunidad. Así tendríamos que vivir. Y nosotros decimos que somos cristianos. Aquí la gran mayoría, todos te dicen que son cristianos. Pero después uno mira y no sé, si te he visto no me acuerdo, por lo menos las de compromiso cristiano, mombroñan de Jehuí, mombroñan de Jehuí las de compromiso cristiano a mí. Por lo menos no estamos trayendo esa salvación. Salvación, queridos hermanos, quiere decir felicidad, realización, planificación, tener capacidades para solucionar los problemas que se nos presentan en la vida. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado. Por eso justamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que no se adhiere al Señor, el que no piensa de acuerdo a los valores, los criterios del Evangelio, dice ya está condenado. ¿Por qué ya está condenado? Y porque justamente va a hacer cualquier otra cosa que no es lo que Dios nos ha puesto y ha escrito en el corazón nuestro, para nuestra realización y para la realización de la comunidad. A entonces, en Andeja y Apo, cualquier huiroré. Y lo que estamos haciendo es condenarnos a nosotros y condenar, no sé por cuántos tiempos, ¿verdad? La vez pasada justamente un político, ¿verdad? Me estaba hablando y me estaba mostrando un poco algunos elementos, ¿verdad? ¿Cuántos años, verdad? Otro partido que estaba mandando ahí. Pero desastre. Después uno comienza a hurgar, a hurgar y encuentra cosas que son. Y después se comienza, ¿verdad? A insistir y a buscar, a ver si ponemos en orden, a ver si se puede pagar estas deudas que he dejado más de 21 años, etcétera, etcétera. No, porque ser diputado juega, ser diputado juega, ser senador, lo que sea, así a pagar a platazos limpios. Yo digo, yo lo repito de estas cosas, ¿verdad? Pero que ustedes lo saben mejor que yo. Y cómo funciona, ¿verdad? Cómo funciona lastimosamente, ¿verdad? A ver, la añade justicia. Justicia. Qué barba, qué contradicción, ¿verdad? De lo que estamos diciendo. Y por eso dice, el que cree, el que cree, es el que se sana. Y el que no cree, es el que se muere, se enferma. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos produciendo y estamos trayendo el mal. Estamos trayendo, entonces, lastimosamente sobre nuestra nación, sobre nuestra familia. Estamos trayendo las cosas negativas. Y por eso en esto consiste el juicio. Y aquí viene lo lindo, lo positivo de parte del Señor. La luz vino al mundo, ¿verdad? Los hombres, sin embargo, prefirieron las tinieblas. Este es el pecado. Es decir, que el regalo de Dios está aquí. Nada, a ver, ayúmán goberne a huetepe, ayúmán goberne a huetepe. Pero es comando la querigma, la anuncio, buena noticia. Pero es comando la posibilidad, la peyapó, la vencate que sí, la catequesia, rey cuá, reyña mindu, ujarey cuá, moru, vivarey guatana. Tu camino, guía, sendero, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Que la luz viene al mundo. Y, sin embargo, los hombres prefirieron, prefirieron las tinieblas a la luz. Pero hay una cosa que nos dice así directamente que es consecuencia del pecado. Porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Cuando nosotros estamos en el mal, siempre, evidentemente, que vamos a procurar y queremos, ¿verdad?, esconder las cosas. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas. No queremos que salga a luz. Esta parte es importante, como termina. Todo el que obra el mal odia la luz, odia la luz. Y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. Díganme si no es cierto. Díganme si no es cierto. La leyapó no es una peibaía, pero el peitum huve, cuanto más peitum huve, cuanto más, como decíamos, oscuridad, pejarebe, ñadrecoebe, entonces, ñamboi que ya ha venido. Porque eres un maldito, pejareza, pejareza, pájareza, pájareza, pájina. Va a estar a mi cueva, va a estar a mi cueva, ya y coñaína. Preferimos las tinieblas. Queridos hermanos, utilicemos estos símbolos, pero para aplicar a nuestra vida. Y vamos a animarnos, vamos a ayudarnos, para eso somos comunidad, pero para eso solamente Cristo, que es la luz. Tiene que entrar, iluminar nuestra conciencia, para comenzar a pensar bien, a reflexionar y sobre todo ofrecer salvación a nuestra nación, a nuestras familias, a nosotros mismos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que en esta Pascua obtengan la gracia para compartir con alegría la fe y el amor de Dios, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por las familias de nuestra comunidad, para que fomenten la fraternidad y estén iluminados por la doctrina de la iglesia, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por todos nosotros, para que suscitemos el interés en nuestra familia sobre el amor a Dios y al prójimo, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Padre amoroso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y mil estrellas de luz, sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a ser. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna Y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él Ya que en su muerte murió nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos Por eso, con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor El cielo y la tierra están llenos de tu gloria Dios del universo, santo es el Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Dios del universo, santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo ¿Qué será entregado por ustedes? ¿Qué será entregado por ustedes? Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado Decimos la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Piedad Ten piedad Tien piedad Piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos. Y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mi ser, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Música 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 Música